Hoy aprenderás a ver de una manera muy fácil la rentabilidad de tus productos que vendes a tus clientes y haré un ejemplo. Mi nombre es Juan Carlos Llavería. Si tienes un bar, una cafetería o un restaurante, te interesará saber qué es una matriz de demanda. La matriz de demanda es un cuadrante muy simple y muy fácil de hacer que sirve para mapear todos los productos y servicios de nuestro negocio y ver claramente qué grado de rentabilidad tienen. Es muy fácil de hacer y hoy te pondré un ejemplo, pero primero veamos cómo es una matriz de demanda. Por un lado tenemos el precio dividido entre alto y bajo. Y por otro lado tenemos la demanda dividida entre mucha y poca. Bien, la casilla de arriba a la izquierda es donde tenemos que poner los productos y servicios que tengamos, de un precio más alto y que tienen salida, pero que lo pidan pocos clientes. En la casilla de arriba a la derecha, volvemos a tener el precio alto, pero en esta ocasión los clientes que demandan estos productos o servicios son mucho más numerosos. En la casilla de abajo a la derecha pondremos los productos y servicios de precios bajos, que nuestros clientes demandan mucho. Y por último tenemos la casilla de abajo a la izquierda, que es donde pondremos los productos de precios bajos y que además hay pocos clientes que lo pidan. Bien, este cuadrante sirve para ver rápidamente qué productos y servicios realmente rinden o no. De esta manera es mucho mejor que hacerlo a ojo. Lo podemos hacer tan detallado como queramos, pero si es de las primeras veces que lo hacemos, yo no recomiendo que nos compliquemos mucho la vida, porque si no, al final no hacemos nada. Las cosas como más sencillas mejor, ya las iremos perfeccionando. Lo que interesa aquí es saber cómo hacerlo y empezar a practicarlo. Bien, en la casilla de precio alto y pocos clientes lo primero que vamos a poner va a ser la carta. El 80% de los clientes piden el menú del día, pero hay un porcentaje de un 15% o 20% de clientes que pide a la carta. También en este bar-restaurante tiene unos vinos de calidad, vinos espumosos, vinos negros, que tienen un cierto precio, que también tiene una cierta salida, aunque no es lo más demandado ni mucho menos. Después tiene las bebidas combinadas, que aquí en España le llamamos Cuba Libres, ron con cola, vodka con limón, ginebra con tónica, etc. También tiene un camarero especializado en coctelería, así que también tiene una pequeña carta de cócteles que van saliendo, aunque no mucho. Y finalmente ponemos como ejemplo las bebidas de alta graduación, que las piden solas o con hielo, brandies, whiskeys, etc. Y en la casilla de precio alto y muchos clientes, en este caso solo tenemos una máquina tragaperras. Aquí en esta casilla lo más normal es que haya muy pocos productos o servicios, porque algo que tenga un precio muy alto y tenga una gran demanda, sinceramente es muy difícil. Así que en este caso tienen una máquina tragaperras que tiene una gran rotación de clientes, juegan mucho y además da muchos beneficios tanto a nosotros como a la empresa propietaria de esta máquina tragaperras. En la casilla de precio bajo y muchos clientes, en este caso tenemos el menú del día, que ya hemos dicho que el 80% o más de los clientes que vienen a comer piden menú del día. Tenemos los cafés y sus derivados, tenemos los refrescos de cola, naranjada, limonada, también hay zumos de fruta embotellados, cerveza tanto de barril como embotellada, hay también los helados en época de calor, en verano en España. También tenemos los aperitivos que normalmente son las bolsas de patatas fritas, olivas, berberechos, etc. Después tenemos las tapas. Las tapas, si no sabes lo que son porque no estás en España, son pequeñas porciones de comida muy típicas de aquí. A veces la primera se da gratuitamente cuando se pide la primera consumición, pero pagando puedes pedir todas las que quieras. Hay de muchísimas clases. Después en este caso tenemos también la terraza en verano, en época de calor, que es muy demandada, siempre está llena. También tenemos los bocadillos y los sándwiches, que se piden o para desayunar o para merendar normalmente. También son muy demandados. Y finalmente tenemos una diana electrónica, que aquí en este caso, este bar restaurante en concreto, tiene un equipo de jugadores de tiro al dardo, que son los mismos clientes habituales de este bar restaurante. Formaron un equipo ya que participan en torneos de tiro al dardo y vienen a entrenar a este bar restaurante. También estos torneos son organizados por todos los locales, los bares y restaurantes de la zona y de esta manera es una forma, es una estrategia para fomentar el ocio de ir a estos locales. Cada local, cada establecimiento, tiene su propio equipo, que son sus clientes habituales, y van de establecimiento a establecimiento para ir completando el torneo. El equipo ganador se lleva unas medallas, se lleva unas copas y además tienen consumiciones gratuitas. Todo esto está organizado y pagado por todos los locales que participan en estos torneos. Como digo, es una manera de fomentar el ocio y la afluencia en este tipo de establecimientos. Después tenemos el último recuadro, que es de precios bajos y pocos clientes. Aquí en concreto, en este establecimiento, vende hielo para clientes que a veces lo necesitan para sus casas. También vende vino a granel, es decir, sirve copas sueltas de vino a los clientes que lo piden, aunque hay muy pocos clientes que lo demanden, por eso lo tenemos en esta casilla. Hay helados en invierno, que es la época de frío. Hay también el servicio de terraza, que como hemos dicho antes, en verano tiene mucho éxito, pero en invierno tiene una afluencia escasísima. Y por este motivo lo ponemos en este sector de cuadrante. Hay una mesa de billar que apenas se usa, ya que los clientes habituales están muy aficionados al tiro al dardo. Y por tanto, la mesa de billar prácticamente no se usa. Después tenemos los show cookings. Los show cookings son demostraciones culinarias que se hacen en ferias, en fiestas de barrio, incluso dentro del local. Se graba en vídeo y se sube a YouTube. Son demostraciones en vivo delante de clientes, de recetas, de cócteles o de cualquier otra cosa que tenga que ver algo con este establecimiento. Y finalmente tenemos el agua embotellada en botellas pequeñas y se vende poquísimo. Así que tenemos que plantear si nos interesa seguir vendiéndolo o no. Bien, empecemos a hacer un diagnóstico de rendimiento de este bar-restaurante imaginario que he puesto como ejemplo, con la matriz de demanda que acabamos de ver. Bien, en el sector de precio alto y pocos clientes, normalmente no hay que tocar demasiadas cosas. Lo que sí tendríamos que hacer es diseñar estrategias de marketing para incrementar el número de clientes que demandan este tipo de productos y servicios, porque es algo que a nosotros nos interesa. Pero estas estrategias para atraer clientes para este tipo de productos es otra temática muy diferente que iremos viendo poco a poco más adelante. Ahora solo tenemos que saber que tenemos que intentar incrementar el número de clientes que consumen este tipo de productos. Por lo menos intentarlo, porque ya te adelanto que no es fácil. Pero de momento en este apartado no vamos mal, está bastante bien. En el sector de precio alto y muchos clientes tenemos una máquina tragaperras, la cual da beneficios muy abundantes y que en este caso hay mucha rotación de clientes. Por tanto, este servicio es la gallina de los huevos de oro de este bar-restaurante. Además, no requiere esfuerzo ni tiempo por parte de los empleados, ya que se ocupa de todo la empresa propietaria de esta máquina con la cual nos repartimos los beneficios. Los camareros, como mucho, cambian billetes por monedas a los clientes que lo necesitan para poder jugar. Nada más. Aquí clarísimamente lo que tendríamos que hacer es hablar con la empresa de las máquinas tragaperras para que nos ponga una segunda máquina. Si no tuviéramos la máquina tragaperras, o si no tuviese tanto éxito, si no tuviese tanta demanda por parte de los clientes, tendríamos que buscar otros servicios de precio alto y muchos clientes. Por ejemplo, este bar-restaurante, se me ocurre, que podría empezar a especializarse en banquetes de bodas, comuniones y bautizos. Tendría muchos clientes porque en cada banquete es mucha gente el mismo día y a un precio alto, porque son banquetes de una calidad muy superior a lo normal. Pero vamos a imaginar que el dueño de este bar-restaurante nos dice que su negocio no le va mal del todo y que de momento no quiere complicarse mucho la vida con los banquetes. Así que en esta parte del cuadrante nos quedamos solo con las máquinas tragaperras. Después tenemos el cuadrante de precio bajo y muchos clientes. Aquí tenemos un beneficio relativamente pequeño por cada producto, pero la rotación de clientes es muy grande. Por tanto, en principio, más o menos, podemos decir que la gestión de esta parte del cuadrante es correcta. Así que aquí yo no tocaría demasiadas cosas. Estos productos que tienen poco beneficio pero una gran rotación de clientes se llaman productos de estructura, porque son los que teóricamente tienen que pagar todos los gastos estructurales del negocio. Aquí lo importante es mantener esta gran rotación de clientes. Si por lo que sea bajase el número de clientes que consumen este tipo de productos, tendríamos muchos problemas. Así que hay que mantener este volumen de rotación de clientes, sea como sea, cueste lo que cueste, porque en esta clase de restaurantes es el motor del negocio. Y por último, llegamos al sector del cuadrante de precios bajos y pocos clientes. Aquí es precisamente donde tenemos que tomar unas tijeras y empezar a recortar. Si tenemos productos con los que obtenemos pocos beneficios y además tienen poca demanda por parte de los clientes, probablemente, en la mayoría de casos, estamos ante productos que no vale la pena mantener, ya que el coste del tiempo y el esfuerzo que tenemos que hacer, en la mayoría de casos, es superior a los beneficios que obtenemos. Vamos a ver, empecemos por el hielo. Las bolsas de hielo ocupan sitio en los congeladores. Obtenemos pocos beneficios de vender bolsas de cubitos y encima se vende muy poco. Aquí tenemos la opción de diseñar una estrategia para obtener un número de ventas mucho mayor, pero realmente no vale la pena. El hielo no se puede almacenar fuera del congelador, ocupa sitio que lo podríamos usar para otras cosas mucho más productivas, así que en este caso eliminaríamos la venta de hielo y solo tendríamos el que necesitamos nosotros para nuestro bar-restaurante. En cuanto al vino a granel, aparte de que servir copas de vino sueltas nos proporciona pocos beneficios y lo piden pocos clientes, además, en este caso en particular, nos atrae a un tipo de clientela no deseada, que solo van a emborracharse por el mínimo precio posible. Por tanto, en este caso en concreto, eliminaremos inmediatamente el vino a granel, ya que nos trae muchos más problemas que beneficios y de paso esto nos ayudará a centrarnos en un tipo de cliente menos problemático y con un poder adquisitivo algo más elevado. En este caso, decidimos tener vino a granel, pero solo para los menús diarios de mediodía, no para servir copas en la barra. Los helados en época de calor se venden mucho, pero cuando hace frío baja la venta hasta el punto de que, sinceramente, los beneficios que dejan son irrisorios. El congelador exclusivo que hay para los helados ocupa sitio y consume electricidad las 24 horas del día, así que decidimos llamar a la empresa que nos suministra los helados y le diremos que, a partir de ahora, cuando empiece el invierno, se lleve el congelador a sus almacenes y cuando se aproxime el calor del verano nos lo traiga. De esta manera dispondremos de más sitio y además la factura de la electricidad bajará. Vayamos a por la terraza. En este bar-restaurante en concreto, los camareros cobran un pequeño suplemento por servir en las mesas exteriores del local y resulta que, en verano, es muy rentable porque la terraza siempre está llena. En cambio, en invierno, con el frío, hay muy pocos clientes que consuman fuera. Solo lo hacen si quieren fumar un cigarrillo, ya que dentro del local está prohibido. En resumidas cuentas, en este establecimiento, la terraza en época de calor es muy rentable pero, en este caso, en invierno, es una auténtica ruina ya que este bar-restaurante tiene que pagar unos impuestos para poder tener mesas en el exterior del local. Aquí podríamos optar por hablar con el ayuntamiento de la ciudad para que, si fuera posible, obtener los permisos de la terraza solo medio año coincidiendo con la demanda de nuestra clientela. De esta manera, el pago del impuesto se reduciría a la mitad. Pero antes, intentaremos reanimar esta terraza a ver si lo conseguimos. Por ejemplo, podríamos comprar una carpa para aislar la terraza del frío y una estufa de exteriores. También instalaremos unas macetas grandes y bonitas para que sea mucho más agradable a la vista y, de esta manera, que sea una terraza mucho más acogedora y atractiva para los clientes aunque sea época de frío. Siempre que tengamos dos opciones para solucionar un problema primero tenemos que intentar solucionarlo hacia adelante para agrandar el negocio. Y si por lo que sea no da resultado entonces es cuando tenemos que intentar solucionar el problema yendo hacia atrás, reduciendo el negocio. Pero nunca ir primero hacia atrás directamente. En cuanto a la mesa de billar si no tuviéramos la diana y no tuviéramos los clientes aficionados a los dardos aquí podríamos diseñar alguna estrategia para conseguir atraer gente aficionada al juego del billar y así potenciar este juego. De paso, atraeríamos a nuevos clientes que no nos conocen. Sin embargo, este bar-restaurante en concreto al tener una diana y un equipo de tiradores de dardos ya formado que son los mismos clientes habituales de este local teniendo todo esto en cuenta yo optaría por eliminar directamente el billar. Y de paso, ganaríamos sitio para tener más capacidad en número de mesas que esto también es importante. Los show cookings es un servicio de imagen. El beneficio que nos aporta no es el margen de beneficios monetarios ya que normalmente cobramos muy poco o nada. De hecho, en la gran mayoría de ocasiones perdemos dinero y nos ocupa prácticamente todo el día. Tampoco no hay un gran número de clientes que asistan a nuestros show cookings. Sin embargo, nos da una magnífica imagen. Podemos grabar vídeos y tomar fotos para nuestras redes sociales. Podemos intentar hacer estas demostraciones conjuntamente con cocineros reconocidos de nuestro país o de otros países. Podemos colgar las fotos en las paredes del restaurante como decoración. Todo esto nos da un beneficio de imagen que nos diferencia de la competencia, nos da contenido para nuestras redes sociales y los clientes nos ven mucho más profesionales. Por tanto, aunque asistan relativamente pocas personas y nos cueste dinero y tiempo, siempre que sea posible, no dejaremos de hacer esta clase de demostraciones, ya que es uno de los conceptos que usaremos para diferenciarnos de nuestros competidores. La competencia, todo lo que le cueste dinero y esfuerzo, son muy reacios a hacerlo. Así que cosas como estas es lo que marca tajantemente la diferencia entre tú y la competencia. Es lo que te posiciona por delante de los competidores. Cuando viene una crisis, los que cierran el negocio siempre son los que no tienen imagen ni tienen ninguna reputación. Nosotros, siempre que podamos, debemos crear productos y servicios de imagen, como los show cookings. Por tanto, si nos lo podemos permitir, estas actuaciones las conservaremos. Con las botellas de agua pequeñas, en este caso, apenas nos aportan beneficios y además son muy pocos los clientes que lo demandan. Sin embargo, es algo de lo que no podemos prescindir. Si somos un negocio serio, no podemos decir que no tenemos una simple botellita de agua si alguien la pide. Así que dejaremos el agua tal y como está. Solo me queda por decir que esto es un ejemplo muy general. No todos los productos y servicios tienen el mismo margen de beneficio entre lo que nos cuesta y lo que cobramos. Y lo que he dicho al principio, esto se puede detallar muchísimo, se puede automatizar por ordenador y todo lo que tú quieras. Pero mi objetivo ahora es que sepas qué es la matriz de demanda, que captes la idea de cómo funciona y que empieces a adaptar estos esquemas a tu negocio porque son de gran ayuda. Mi nombre es Juan Carlos Llavería, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!